El Global Big Day es un día muy importante porque nos ofrece una oportunidad de varias cosas. Primero, generar datos que son útiles para científicos de la Universidad de Cornell, que es un instituto muy importante en términos de estudios de aves. Esto les ofrece a ellos la oportunidad de tener datos de todas partes del mundo y en lugares que de otra forma no tendrían acceso. Voy celebrando el October Big Day para celebrar el avistamiento de aves. Es un evento que se celebra a nivel mundial. Mi experiencia este día en uno de los parques ecológicos de Guatemala es de vital importancia. Le invitamos a ustedes a que visiten nuestra naturaleza. Guatemala se caracteriza por ser uno de los países con demasiada ecología. En el país se encuentran alrededor de 750 especies. Aquí en el área urbana no tengo el dato exacto, pero deben ser más de 100 especies. Por lo menos en el departamento de Guatemala y aquí en el área urbana. Estuvimos compartiendo algo muy bonito. Estar conociendo unas especies de aves aquí en el Parque Ecológico de la Asunción, donde pudimos apreciar también la naturaleza, el amanecer y toda una experiencia nueva en todo el ámbito periodístico. Salir directamente de lo cotidiano, de las notas de lunes a viernes de nacionales, a entrar a un fin de semana lleno de naturaleza, buena música con el canto de las aves. Es una experiencia interesante porque se aprende. Uno también conoce los lugares que llevan años acá y tal vez uno ni siquiera los conocía. A diferencia de venir, conocer y aprender de otras personas que saben bastante. Hay por lo menos unos 10 lugares en donde está en este momento realizándose esta actividad. Y lo que hay que resaltar también es que no es solo ahorita, sino es todo el día.